Ay, mira, a vos te quedo tan lindo No te pongas a llorar, porque seas maricón Te lo digo, de seguro que se casó por amor Qué lindo, che ¿Y qué estudiás además de la música? Es el pan de hoy y hambre para mañana Me encontré Con mi propia piel Con mi propio ser Me encontré Con mi propia piel Con mi propio ser Bestia mandato Su salva prejuicios Bestia mandato Su salva prejuicios Ahora siento respirar mi piel Ahora siento respirar mi piel Ahora siento respirar Ahora siento respirar Me escapé Con mi propia piel Con mi propio ser Con mi propio ser Soy lo que vos quieras Soy lo que vos quieras Madre picada perfecta Soy, soy, soy Conforme estrés Para toda la vida Adulta, responsable, lo suficiente Creejante, creyente Soy lo que vos no pudiste ser Sabías que no soy Estuve negándome Estuve negándome todo este tiempo Fingiéndose en alguien más Esas expectativas Esas expectativas Sofocantes Sofocantes Murieron Porque yo nací de nuevo 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 El saludo Sersivo Música 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 Música